Facundo Torres y un regalo muy especial al hijo de Mauricio Pereira, exjugador de Nacional. Facundo Torres compartió el pasado lunes una historia de Instagram donde se lo ve junto al hijo de Mauricio Pereira, compañero suyo en el Orlando City, con una camiseta de peñarol, algo que generó risas. Está con una camiseta de peñarol que en la espalda tiene el 10 y el nombre de Torres. El exjugador Mirasol le preguntó, ¿te gustó?, a lo que el niño respondió afirmativamente, para luego dar lugar a un, ¿te quedó bien?, de Torres. Por su parte, Pereira, que se formó en Nacional y que estuvo en el primer equipo entre 2009 y 2011, miró a Abril, novia de Torres y quien estaba grabando, y le dijo, ¿qué haces? La historia publicada tenía la leyenda, el padre decepcionado. ¿Te gustó? ¿Te quedó bien? No sé, cómo viene. ¿Tú vale? ¡Tú vale! ¡Tú vale! ¡Tú vale! ¡Tú vale! ¡Gracias!